Cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ockman terminaron su relación, ella no solamente se quedó sin pareja, sino que la familia Derbez también se quedó sin el personaje a quien cargarle la mano en el reality familiar, por lo que ahora están pensando en grabar una tercera temporada, por lo que empezaron a cultivar al nuevo pretendiente de Aislinn, para que él sea el siguiente niñera Mauricio Ockman. Por aquí y por allá se empezó a decir recientemente que la nueva pareja de Aislinn Derbez tiene encantada a toda la dinastía, pues al parecer Jonathan Ockman es la adoración de todo el clan por su amable forma de ser y sus atenciones para con ellos. Parece ser que el pretendiente de Aislinn es correspondido de la misma manera. Por ahora lo están tratando cual rey, ya que se dice tienen la intención de que en un futuro cercano, Jonathan formalice su relación sentimental con Aislinn y así pueda ser incluido en la tercera temporada del reality show de viaje con los Derbez. Como podemos recordar esa fabulosísima primera temporada, Mauricio Ockman se veía que estaba hasta la coronilla de que lo trataran tal cual sirviente, por lo que se dice él optó por no aparecer en la segunda temporada, ya que además de estar inconforme con el papel de juguetito de toda la familia, él se separó de Aislinn Derbez. Para esta segunda temporada sin Mauricio Ockman, la familia Derbez se dio cuenta de que los resultados no les favorecieron mucho. Faltaba ese personaje al cual le echaran carrilla. ¿A quién le cargaran la mano? Pues obviamente ninguno de los parientes directos. Quiso tomar este triste papel. El clan Derbez está súper consciente que para una tercera temporada, necesitarán a un nuevo bufón, para que le dé un poquito de más sabor al caldo. Por esta razón los Derbez le están dando alas al nuevo pretendiente de Aislinn, para que en su momento tome el rol de sirvienta Mauricio Ockman. Bajo este cometido desde el patriarca Eugenio Derbez hasta su esposa Alessandra Rosaldo, pasando por sus hijos y hasta su nieta, actualmente todos están tratando a Jonathan como reina de pueblo. Esto para que al final lo puedan convencer. Y no tenga más remedio que aparecer en la tercera temporada de este reality show. Desde ahorita te lo decimos Jonathan, aguas. Si él decide aceptar aparecer en el reality show, literalmente él será la botana del programa. Él no solamente deberá de cuidar a la pequeña Kailani, sino que deberá de mantener limpia y neutral la zona. Además de aguantar las órdenes de absolutamente todos los integrantes de la familia. Ahorita claro todo es dicha y felicidad, amor, florecitas y chocolates. Pero si esta tercera temporada llega a suceder, probablemente Jonathan no querrá volver a saber nada de los Derbez, tal cual sucedió con Mauricio Ockman. En lo que esto sucede, todos traen unas máscaras súper cordiales, súper amables con él. Todo para que Jonathan termine cayendo en ese teatrito. Se dice que la familia Derbez simplemente está movida por el éxito internacional y el dinero. Por lo tanto ya están planeando quién será la próxima. La nueva marioneta a quien le echarán toda la carrilla. Jonathan, prepárate porque esto va a estar muy fuerte. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.